¿Qué es el poder de liderazgo presidencial? De lo mejor, es obvio, digamos, él surge en un momento de carencia del poder de liderazgo presidencial. Y eso directamente lo recupera, hasta con su patología, con esa patología de creer que solo se crece a través del conflicto. Mecanismo que algunos intelectuales casi pregonan y apoyan, como si Kirchner se hubiera inspirado en intelectuales, cuando en realidad en él la acción es siempre anterior. Los intelectuales explican esa acción. Él naturalmente se pone en maltratador de corporaciones culposas de entrada, se ubica en el centro, y, bueno, con dos fuertes pilares, como ser la desinformación de un sector muy importante de la prensa, que no informó en sus comienzos lo que debía haber informado, y con el otro pilar, que fue Moyano, con su capacidad de decisión desde el Estado, generó una construcción de poder que no se puede menoscabar. De lo peor, de lo peor es desde el mismo comienzo también. A mi criterio, hay que dividir en materia de transparencia, y yo no soy un cultor de la transparencia excesiva, ningún principista, pero en este caso, yo divido al gobierno en dos tramos. Entre el 2003 y el 2010, que fue el periodo de la recaudación centralizada, donde surgen todas las causas judiciales que deben pagarse sus consecuencias en la segunda época, es decir, desde el 2010 al 2015, cuando no hay recaudación centralizada, lo cual no significa que no haya cuenta propismo. Pero este tema, el tema de la corrupción, explícitamente, él es el que inspira...